Para tener bien de salud y bienestar al goldfish, será muy importante dedicarle algunos cuidados básicos, aunque estamos hablando de un pez muy resistente que se adaptará bien a condiciones un poco variables. En este video te explicaré los cuidados del goldfish incluyendo información del acuario como plantas, aereador y los accesorios o decoraciones. La alimentación y demás detalles igual son importantes para tener en cuenta. Recuerda que este popular pez puede llegar a vivir de 2 a 5 años, haz que pueda llegar a esa edad siguiendo todos estos consejos. Para empezar con los cuidados hablaremos del acuario, una parte fundamental para un nivel de vida óptimo. Haremos un repaso por todos ellos de forma general. El tamaño del acuario Un único ejemplar de goldfish debe disponer de mínimo de 10 galones de agua, lo que se iguala a las siguientes medidas. 19 pulgadas de ancho, por 15 pulgadas de alto, por 11 pulgadas de fondo. Si planeamos tener más ejemplares, deberíamos buscar de forma conforme a estas medidas en un acuario más extenso. Requisitos que debemos respetar. A continuación te orientaré acerca de esos detalles importantes para que tu pez se sienta en un ambiente adecuado. pH de 6.5 y 8, GH de 10 y 15 y temperatura de 10 y 29. Estas referencias dan a entender lo máximo que puede soportar un goldfish. Por ejemplo, a partir de una temperatura de 31, tu pez estaría expuesto a fallecer. Busca un punto intermedio para que se sienta bien. El aireador es un elemento básico del acuario y muy importante para el bienestar del goldfish. Uno más es el generador de olas o igual los que su función es mantener limpio el acuario. Es perfecto para una buena higiene. Esta es importante ya que tiene varias funciones. Podemos optar por una calcaria como el caso de la arena del coral. Es perfecta si pensamos incluir vegetación. Las más finas también pueden utilizarse. Así que te recomiendo una intermedia como es el caso de la arena de sílice. Para empezar, seguro que muchos se ponen a pensar acerca de las plantas para un acuario de goldfish. Es genial tener un acuario natural, pero debemos tener en cuenta que el goldfish es un pez capaz de devorar una muy buena variedad de vegetación. Por eso debes buscar aquellas que sean duras y resistentes como el caso de las anubias. También puedes optar por plantas de plástico. Decorar tu acuario puede ser una afición muy reconfortante si utilizas opciones ingeniosas. Te recomiendo tener plantas, objetos o luces LED. Son opciones muy divertidas y diversas. El segundo aspecto a tener en cuenta es la alimentación del goldfish. Algo que muchas personas no tienen en cuenta y es sumamente importante. Lo más importante que debes saber es que son peces omnívoros. Hasta el año de edad podemos alimentar al goldfish con escamas. Y son muy habituales en cualquier comercio para peces. No obstante, a partir de ese momento y para evitar la enfermedad de la vejiga natatoria. Debemos empezar a alimentarle con comillas naturales. Pueden ser pequeñas papillas elaboradas a partir de pescado y verduras naturales. Y hervirlas es una buena opción. Optarás también por larva roja y demás verduras dulces. Aunque esta última debe ser de forma muy ocasional. Para saber cuál es la cantidad necesaria para alimentar a tu pez. Deberás depositar una cierta porción de alimento. Y observar cuánto se come en 2 minutos y medio. El alimento que reste te ayudará a determinar la cantidad exacta. Y a calcularlo para las siguientes ocasiones. Especialmente si convive con más peces. Deberás revisar a tu goldfish de forma regular. Para descartar enfermedades o peleas del goldfish con los demás peces. Estar atento te ayudará a que tus peces puedan estar bien. Si ves a un pez del acuario lastimado. Actuando de un modo inusual o raro. Lo más recomendable será separarlo a una pecera hospital. Esta pecera es algo que suelen tener muchas personas. Y consta de un acuario de pequeñas dimensiones. Que evite el contagio de una enfermedad. Y que permite reposar al pez. Y pues bueno espero que el video les haya gustado. Y que les haya beneficiado mucho.